Nosotros prometemos y cumplimos, siempre, ahora viene lo bueno. Ahora va a cantar con ustedes el único hombre de la faña que de frente parece que está de lado. El hombre que abre la boca y lo que sale es gasolina, pero lo va a poner a gozar. Este sí lo va a poner a gozar, porque tenemos un número muy especial para ustedes. Y dice así, mi gente, con esto la voz. Se te olvidó decir, se te olvidó decir que yo soy el hombre que respira debajo del agua. Y dice, yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita, cuando yo diga que todo el mundo cante, aquí canta todo el mundo, ¿ok? El mundo va a cantar aquí. ¡Aplausos! 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 Mi gente, ustedes, los más grandes de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Lo llamé, vengan conmigo. No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes, mi gente siempre responde. ¡Aplausos! 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 Yo te invitaré a gozar conmigo, sí. ¡Aplausos! 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 Y yo quiero que todo el mundo cante No le tengan miedo a la jara Porque si yo digo algo fresco Nos van a llevar todos presos Porque a mí me pueden llevar solo ¿Verdad? Ok Ustedes dicen lo que yo diga Y porque era bajo el riboti ¿Ok? Yo no le piqui mucho incli Pero le meto mano también Y yo quiero que todo el mundo cante El colo mío que dice así Alala, alala, alala Es el toro Y todo el mundo canta Alala, alala, alala Que se oiga que yo no oigo Alala, alala, alala Y tu abuela Pasejo ¿Dónde está? Alala, alala En la esquina está cantando villana Alala, alala Más duro con guana Alala, alala Ahora En que huele a la Alala, alala En que rico pa' gozar Alala, alala Lole, lo rey, lo rey, lo rey, lo rey Alala, alala Que se oiga más duro que yo no oigo Alala, alala ¡Azuló! La, 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 la... La, 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 la... ¡Vengan, bendigente! ¡Vengan, bendigente! ¡Muy bien! ¡Vengan, bendigente! ¡Que llevo Willy Colón! ¡Vengan, bendigente! ¡Vengan, bendigente! ¡Viva! ¡Viva, viva! El hombre que hizo historia en Puerto Rico Vigilante, vigilante, vigilante Para allá Vigilante, vigilante Vigilante, vigilante Vigilante, vigilante Vigilante, vigilante